Claro que hay que pensar en grande Seguro, pero pensar en grande no es patrimonio de un solo intendente Son de los anteriores Por supuesto Hablaste de cloaca, hablaste de gas natural Se pensó en grande cuando se encaró el gasoducto industrial en su momento Que fue la primera etapa en el gobierno de María del Carmen de Alonso También pensó en grande y dejó las bases hechas para que se siguiera Para que continuaras vos con la red domiciliaria y para la que sigamos ahora Y para que la sigamos ahora, como es la cloaca, también la estamos siguiendo Claro que se piensa en grande, pero pensar en grande y seguir actuando en grande Y después patrimonio de todos, de todos los presidentes comunales Hacia desde el primero, desde el que empezó a zancarlo Eso es algo que se tiene que ir respetando Nosotros lo estamos respetando Mencionaste varias de las construcciones, te voy a gracias Realmente gracias, sí, yo como intendente te digo gracias por haberlas hecho En su momento Y nosotros las seguimos utilizando Las seguimos utilizando Por supuesto, y hemos mejorado el desempeño de muchas de ellas Con más gente que está entrando Manteniéndola continuamente También en las campañas electorales contra mí se utilizaron montones de agravios también Como vos reprochabas o recriminabas lo de los años anteriores Que nosotros íbamos a romper todos Que íbamos al parque de la ciudad y que lo íbamos a arar No sé si hay que se acuerda de todo ese chusmerío Y ahí está, y ahí lo estamos arreglando Lo estamos manteniendo Lo estamos mejorando Lo estamos funcionalizando y poniéndolo en mejores condiciones Porque eso es parte del patrimonio san carlino Parte del patrimonio san carlino Que tiene que se hace continuamente Y que te tiene que generar confianza a los ciudadanos De que ese espacio público hay que usarlo Que no hay que andar pidiendo permiso para entrar Y que puede ir cualquiera Puede ir cualquiera El martes hubo una reunión de empresarios que se siente así Este espacio es nuestro ya Vamos al auditorio, vamos a la sala de reuniones Venga cualquiera Y vamos a tratar de ir trabajando una cosa para generar una cámara Porque no me pasa una cuestión Y así con todas las cosas ¿Y antes consideró usted que había más trabas? Para tener acceso Muy poco uso, muy poco uso exactamente Muy poco uso Pero ese fantasma que nos quisieron colocar en el año 2007 Que rompíamos todo Se terminó Se ha terminado O sea, necesitamos Por supuesto que vamos a seguir usando todos estos edificios No es necesario hacer otro Porque con eso es suficiente O sea, con esos edificios ya está Hay que poner esa mejora de otros edificios Que no son del municipio Pero que también necesitan determinadas mejoras Hay que recuperar otros edificios ahora Que son instituciones Que ponen muchas de las instituciones también al servicio de la comunidad Al servicio de la ciudad Los edificios municipales que tenemos son Son los justos, los necesarios Y hay que mantenerlos Porque todo el mundo lo usa Y hay que trabajar con otro Y no me acuerdo si otra cosa había más ahí para decir Para contestar que otra cosita No nos interrumpas No, yo no me interrumpo Hagamos un diálogo de tres personas No, no, no No, no interrumpen En todo caso, bien Pues yo ya me olvidé de todo lo dicho anterior O sea, se me viene una cosa con otra Entre ustedes Entre ustedes, no yo Modere Manuel Román y usted Mientras pase desapercibido Quiere decir que la cosa No querés pasar desapercibido Si te metés cada rato Ustedes, este Tengo que cortar a uno u otro Porque se extienden mucho Bueno, digo Hay mucho para decir Hay mucho para decir No, no, no En serio ahora Fuera de broma Cortá y moderá Porque en realidad por ahí uno se va Sí, sí, por supuesto Somos tan contestes De que la ciudad Hay que planearla A largo plazo Y en el año 84 Y siendo Conrado Estorani Secretario de Energía De la Nación Ginabla Junto con tu hermano Dio Romani Gestionamos la avenida Acá San Carlos Y lo fuimos a buscar A Sauceviejo Para que se iniciaran Las acciones Para el gasoducto industrial Tuvimos una demora De 10 años Para que llegara En el año 94 Recién llegó El gasoducto industrial Y eso significó Realmente una demora Que todos los sancarlinos Nos tenemos que preocupar Porque significó Mucha pérdida De puestos de trabajo Sobre todo por el tema De las cristalerías Y todo lo demás Que perdieron competitividad O sea que El tema lo conozco Desde hace tiempo También sé Que respecto al gas Natural domiciliario Nosotros hicimos 64.500 metros de red Sobre todo La red de cañería De mayor diámetro En 28 meses A un promedio De 2.000 a 2.500 metros Por mes Si se hubiera seguido Ese mismo ritmo de trabajo Hace exactamente dos años Que se debería haber finalizado La red de gas natural domiciliario Y hoy todavía Se está construyendo A un promedio De 400 a 500 metros Por mes Respecto al tema De las cloacas Obviamente Que esta es una situación Muy clara Y muy concreta No es un proceso Que se inicia En un determinado momento De un repollo Y nadie es responsable De todo esto Lo que significó La obra de cloacas Aportamos nuestras inquietudes Cuando estuvimos en el consejo Aportamos fuera del consejo Cuando éramos dirigentes De una institución La señora María del Carmen Moceno de Benzo Fue la que adquirió En su momento Las 16 hectáreas En las cuales están Las lagunas De tratamiento Pero fundamentalmente Podemos decir Que en nuestra gestión Retomamos una iniciativa Que venía Desde la señora de Benzo En la cual Tuvimos que generar Arduas gestiones Para lograr acceder Al crédito A la obra de cloacas Y poder concretar La mayor obra De infraestructura De toda la historia De la comunidad De San Carlina Que es patrimonio De todos los San Carlina Hoy estamos en la etapa En donde ya Por la cantidad De conexiones Que debería Que están en funcionamiento Debería haberse ya Iniciado la etapa De la realización De las dos lagunas Que faltan Porque falta Una laguna de tratamiento Y una facultativa más Similares a las que están Y es una cuestión Que se está total Y absolutamente demorando Y eso significa Que hubo hace poco tiempo atrás Que hacer una conexión Directa Eliminando El sobre nivel Que existe La laguna facultativa Puesto que no estaba Dando abasta Sin tratar Fueron volcados Directamente al canal Que va al arroyo Malaquías Hecho que no se puede hacer Pero digo Lo que es importante Es que tengamos continuidad Y otra cuestión Que también es significativa Para que se plantee Y manifieste Recién Omar dijo De que Hubo una reunión El día martes A la cual No concurrió En donde se Autoconvocaron Empresarios San Carlinos Y vino Gente De Rafael Y gente De esperanza Y realmente Debo reconocer Que sentí Una sensación De ambigüedad Muy grande En primera instancia Por el grado De gozo De quienes estaban Alabando las instalaciones En las cuales Estaban Estábamos llevando Adelante Esa reunión Por un lado Y también La sensación De la falta De continuidad A una política De promoción Y desarrollo Y de acompañamiento A quienes generan Precisamente La actividad productiva En nuestra comunidad A los grandes industriales A los pequeños empresarios A los emprendedores A los prestadores De servicios Porque cuánto dolor Significa Que una Un grupo de empresarios San carlinos Se auto Convoque Con ausencia total Del estado municipal Y mucho más Cuando hablaba Con Juan Carlos No entender Qué es lo que sucedía En San Carlos Con el centro comercial Industrial Y traté Muy moderadamente De explicarle La situación Y también Esto creo Que es importante Que se diga Porque Cuando Omar Se postuló Como candidato Intendente En el año 2007 Hizo una presentación En la cual Decía que el centro De exposición y venta Iba a tener Una activa participación Porque así Iba a generar Sus acciones En el centro comercial Industrial De San Carlos Pasaron 43 meses Quedan 5 meses Para que finalice La actual gestión Y sería bueno Que pensemos Qué es lo que sucedía O qué es lo que sucedió En todo este tiempo Como también Pensar Que se podrían Haber agilizado Si realmente Esa era la inquietud Acciones que tengan Que ver Con encaminar Esa institución Que realmente Fue pionera En nuestra comunidad Cumplió 53 años En el centro comercial En el año 58 Fue creado Y hoy está En una situación Total absolutamente irregular Y teniendo en cuenta Que quien Está al frente En la institución Más allá De su acefalía Es asesor legal Del municipio Y de juez De falta En el municipio Creo que también Se podría plantear Una alternativa De tratar De rescatar Esa situación Y hacer realidad Lo que se propuso En el año 2007 Cuando se propuso Como una cuestión De las tantas Proposiciones Que se hacían Tratar de recuperar Y de llevar Al centro comercial Para que desarrollen Sus actividades Dentro del centro De exposición y venta Y vuelvo a repetir Los empresarios Locales Se autoconvocaron Para generar Una cámara En primera instancia Porque no existe Un centro comercial Que los represente Y en segunda instancia Con ausencia total Del municipio Vuelvo a repetir El intendente No se encontraba presente En esa reunión Y a su vez Plantear y decir Como correlato De esto Y me viene la memoria En este momento El centro comercial Industrial Tiene una manzana De terreno Muy importante En el sector Torre norte de la ciudad Frente al parque Helena Vos lo conocés bien ¿Sí? Bueno Sería bueno De que tal vez Podamos En esta relación Que existe Hoy por hoy Con Omar Y quien es Presidente del centro comercial Más allá de su asesor legal Como asesor legal Como juez de falta Tratar de pensar Que ese terreno También puede darle Una alternativa O solución Para la construcción De vivienda Por ejemplo Lo estoy diciendo Para los comerciantes Para que pueda empezar A utilizarse eso Que realmente Está total Y absolutamente ocioso Digo esto Porque Vuelvo a repetir Damos vuelta Y finalizamos siempre Lo mismo Es importante Que valoremos La coherencia Entre lo que se dice Lo que se promete Y lo que se hace ¿No? Bueno Que valoremos Que valoremos